Hola, 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 hola Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar Crash Bandicoot 4 It's About Time Así que vamos a continuar este anime Y antes de comenzar, quiero decirles algo Que no se olviden suscribirse a mi canal Ni ven el likes, ni compartir el canal Así que recuerden, si ustedes lo hacen Podré traer más videos en este canal Así que, comencemos Pero en este caso voy a empezar con los niveles de Flashback Como yo dije en mi día anterior, lo voy a hacer Así que, vamos a los niveles de Flashback En Sujeto 218 Así que, vamos a comenzar ya Y vamos a empezar con el nivel de Flashback Espero que no sea tan difícil, gente Porque he visto en los videos sobre en directo He visto como algunos niveles son más difíciles Y para hacerlo, se tiene que estar concentradito Y ahí vamos a comenzar Muy bien Veamos si es tan difícil Muy bien Buen dicho Cortex Buen dicho Por tus trucos Vale, veamos Vaya, muy bien No parece ser tan difícil Después de todo Muy bien Muy bien ¿Qué es eso de Sondra? ¿Qué es eso de Sondra? Me recuerda de Crash Bandicoot 4 La 2 Me recuerda mucho de la 2, gente Me dice que están haciendo Unos recordatorios Como seguía Para recordar Todos los viejos tiempos Que hemos jugado Durante los últimos juegos De Crash Bandicoot Muy bien Y, perdón Bien Bueno Bueno No somos 2, gente Es que a veces A veces cuando tenemos errores Así como muchos dicen Y vamos a Seguir continuando Sin rendirnos Y Bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y Bien Hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Y parece que Están haciendo Parece que el Cortex Están usando Nuestras pruebas Para Para su ejército Nos lavar el cerebro Pero Crash Logra salir En esto Eso dice Este historia Y Antes que Crash Le tradicionara A Cortex Para lavar el cerebro Muy bien Muy bien A ver Hay que estar Concentradictos Y he puesto Me gusta mucho El Cyborg Gente Que es uno De los trajes Más favoritos Y no sé por qué Porque Cuando tú Encuentres algo Una skin Que te gusta Pues acéptalo Pero hay muchas skins Y bueno gente Hemos completado Los niveles de Flashback Gracias Cortex Y cometamos El nivel de Flashback Y no es tan difícil Después de todo Vamos a continuar Crash Vamos allá Vaya gente Estos niveles Sí Digo Los Flashback No se ven tan difícil Después de todo Y vamos a continuar Con estos Con los niveles De post apocalípticos Así que vamos allá Muy bien Y vamos a continuar Con este nivel Pero en este caso Vamos a cambiar Personaje Adiós Crash Porque ahora Le toca a Coco Este Que vamos A continuar Los niveles Vista El Aserador Uh Muy bien gente Espero que esté Este camión Este camión Como he visto En mis Como he visto Que hay un camión Que está justamente Ahí Así que hay que esperar Un momento Hasta que Termine de cargar No sé porque A veces se tarda Cargar Ya que En la demo Se cargaba demasiado Lento Pero acá Más o menos Se cargaba Bueno No sé qué decir Gente Es que Este juego Me está gustando demasiado Wow Bienvenida Coco Y vamos a jugar Muy bien Escuchen Se escucha Escuchen Escuchen Ya entendimos Tenzin Y vamos A continuar Y hay que Tener cuidadito Gente Porque Entre más Pases niveles Más se pondrán Más difícil Así es Que vamos Nos vemos Muy bien Un momento Un momento Eso estuvo cerca Gente Muy bien Y ahí están Las cajas Ocultas Que algunos No encuentran O algunos Sí Escuchen Y está TNT Muy bien Me da miedo Gente Tengo mucho miedo Muy bien Muy bien Lo hacemos Muy bien De acuerdo Pasamos Este checkpoint Muy bien A ver A ver A ver Cuenta Hay que calcular Perfectamente Uff Ahí viene otro Muy bien Lo hicimos Muy bien A ver Esto se me pone Más difícil Así que voy a estar Un poquito Concedadito Ahí está El flashback Y conseguimos La cinta De flashback Donde eso En un video Aparte Muy bien Muy bien Ahora vamos A los bonus Y ahí Deja de girar Coco Porque Estás muy Desesperada Muy bien A ver Muy bien Y Genial Uy De acuerdo Qué fácil Muy bien Uy Me faltó Pero bueno Ya lo completaré Después Genial Genial Bien Bien Compemos Estas Dos cajas Para asegurarme Para asegurarme Que a veces A veces Me preocupa Por no conseguir Caja Y si me faltan Entonces La he Más tarde Muy bien Muy bien Muy bien Genial Genial Muy bien Muy bien Y comenzamos Todos los bonus Hola amigo Espera No 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 Freddy Qué estás haciendo aquí No recuerdas Ni dices Que te acompañaría Por esa razón Vine aquí Por tus videos Ay Freddy Está bien Ahora puedo Me dejas jugar No Freddy Pero por qué Es que Es que estoy haciendo Gameplay Y a veces Tú Ah ya veo Con que fracaso Bueno Es justamente Que iba a decirte Ay Freddy ¿Podrías dejarme Concentrarme? Ay Fernandito 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 Nunca te cansas De jugar este juego ¿Verdad? Porque a mí Porque a mí No me gusta este juego Ok ¿Ya jugas este juego? Sí Y he Concluido Que este juego Es uno más difícil Es porque no sirve Este control Pero Freddy Es que así Fusieron Toys for Bob Esa dificultad ¿Tú no tienes derecho Quejarte? Pues claro que sí Ahora me voy a demandar Con ellos Para que Me dejen jugar Tranquilamente Sin dificultad Ay Freddy Pero No podías quejarte Además Tú no sabes Donde viven Yo tampoco No sé Donde trabajan Ah Pues tú debías saberlo Porque los fans Quieren que este juego Sea más fácil No difíciles Así que Por favor Te ordeno Que le mandes No Freddy No sé Le mandar Ay Oh Así que Con que tienes Mielo Eh Freddy No me hagas A mí Ah Está bien No me No me gusta Que me peguen De acuerdo Freddy Pero escúchame Así que tranquilo Mía Como yo juego Y ya veas Que este juego No se ve tan difícil Y un consejo Para que ganes Estos niveles Es Tranquilízate Y empieza a calcular 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 Tú siempre me dices Que tengo que hacer Calcular No tengo No necesito calcular Perfectamente Porque calcula Es aburrido Ay Freddy Aburrido es para ti Y además Muy molesto Cada vez cuando vienes Así que te pasas De ser muy molestoso Conmigo ¿Qué dijiste? Nada 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 Freddy Estoy sospechando De ti Fernandito Ay Freddy ¿Podrías Dejame Concentrame Jugar en ese juego? Ya estoy perdiendo Lo siento Es que a veces Me reniego Porque tú nunca Me comprendes Freddy Tú tienes Que comprenderte Tú también Porque la vida No se trata A renegarse Ya 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 Ni entendí Esa referencia Sí claro Ahora ya entendí Es el meme ¿Verdad? Sí Me gusta Aparte Sobre Capitán América Sí Freddy Me gustó Sobre Lo que dice Entendí Esa referencia Así que El clásico De los memes ¿Verdad? Creo que sí Debías hacer un meme Bueno Ya lo hay Más adelante Está bien Pero por ahora Te quiero Darte una pregunta ¿Por qué te gusta Mucho Crash? Bueno Desde que era niño Jugué por primera vez En mi Play 1 Y Me gustó Me gustó Tanto Sobre el juego De Crash Tuve que jugarlo Pero he jugado Otros juegos Aparte de Crash Sí Yo también He jugado Call of Duty En mi Xbox Pero Freddy Deja de ser sarcástico Ni siquiera tienes Xbox Lo sé Es que ¿Por qué nunca me compras? Lo que yo quiero Es que Freddy Tú Debeías Comprarte tú mismo Además No soy hecho de dinero ¿Quién dijo que soy hecho de dinero? Bueno Pues tú Ja ja Qué gracioso Freddy Así que por favor Freddy Ah Freddy ¿Podrías? Ay no es mi culpa Que te desconcentrara Freddy por favor Déjame concentrarme Por favor Es que a veces Me desconcentras Ay perdón Fernando Perdón Está bien Te perdono Pero por favor Calladito ¿Sí? Entendido Muy bien Gente Y bien ¿Cómo voy? Y como ya Escucharon a Freddy A veces Es muy un poquito Molesto Como dije Uy Hay que tener cuidado A veces Soy un poquito Molesto Porque Tú sabes Cómo soy ¿Verdad? Si todo el mundo Ya te entiende Así que Por favor Calladito Por favor Porque este juego Se pone más difícil Y creo que Dejes de hablar Por un momento Está bien Voy a dejar de hablar Muy bien Así se dice Freddy Muy bien Y vamos a continuar Pasando este nivel Que ya me queda Una muerte más Una muerte más Y pierdo Esas gemas Espero que Freddy No me desconcentre Uy ¿Qué pasa? Uy ¿Quién dijo eso? Oh oh Ahí viene la camioneta No Corre 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 Uy Gente ¿Vieron eso? Me recuerda mucho De Crash La venganza De Cortex Cuando Crash Está Una especie De Una especie De Espera Me recuerda Que bueno Que bueno Hiciste Estoy Por favor Si Aunque no entiendo ¿Por qué se basaron En eso? Bueno Yo que sabré Freddy Pregúntaselo A los Desarrolladores Si Debería preguntarlos Y Pero déjame jugar Ya la próxima Freddy Mira Hemos un trato Si me dejas tranquilo Me dejas en paz Concentrándome Te dejaré jugar A este juego También te lo prometo Muy bien Ahí Como pasamos A este checkpoint Y corremos Otra vez Que no nos va a alcanzar El gym Este también está ¡Aaah! Vaya Que épico Gente Que épico Saltar Si Eso sí que Os llamo Postapocalíptico Uy Llame a casa Llame a casa Corre 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 Tenemos que perderlo Tenemos que perderlo ¡Wooow! Eso sí que es Épico Sí Así es Vigit Vigit Pero por favor Calita Perdón Perdón Uy 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 Que épico Esto sí que lo llamo Super mega cool Así es Nos faltan dos cajas Esto sí Injusto 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 Freddy Tranquilo Uy Lo siento Está bien Pero bueno Hemos perdido una gema Pero Hemos logrado pasar este nivel Conseguimos el flashback Y el contrarrelo Espera Nunca me dijiste que tenías flashback Si tenía Como sea Vamos a continuar Muy bien Sí Aunque me estoy quejando demasiado Porque todavía Nunca me dejas jugar Freddy Ya nos hablan Deja de ser terco No soy terco Freddy Deja de ser molesto Por favor Es que No Olvídalo Bueno Gente Vamos a ir Con Akano Pero antes Vamos a enfrentarnos Con el jefe En Jean En pánico Es En Nico Así es Oh Me muero de tocar Este materia Pero Freddy La última vez Cuando fuiste A un campamento De Roncarroll Tú sí que fracasas Te sacas en la F Mía Cállate mejor Mía Está bien Pues Tú Me callo Shhh Sali Va a comenzar la semántica ¿Cuándo? Ahora Muy bien Muy bien Múnaticos De espiadas Javonsi Prepárense Para decidir Tinta a pasar Corazón Uuuuuh Un Dos Un Tres Tres Cuatro Vamos Allá Uuuuuh Si Eso sí que Os llamo Con Canroll Yo estuve ahí En los años Ochenta Ja Perdí que Es Cuán más Tuviste En los años Ochenta Y vamos a Empernarnos Con En Jean Que Se ve Más Fácil Para mí Si Así Os llamo Dificultad Fácil Si Vamos Rápido Lo siento Oh gente Me recuerda Esto A un juego Que no sé Póngame en los comentarios Cómo se llama Este juego Ah sí Yo me recuerda Es Unas Unas Guitarritas Que tenías Que tocar Y tenías Que lanzarlas A No Ay Es que a veces Me olvido Es que los años Ochenta Me Odian No te odian Si ni siquiera Ellos No te hacen Nada Lo sé Pero Pero Freddy Tengo que Un concepto Pronuncia muy bien ¿Por qué tengo que Pronuncia muy bien? Si no necesito Pronuncia muy bien Bueno Como sea Concedemos un poquito Que se pone más difícil Agachamos Saltamos Muy bien Por favor Deme nuestro Otro amiguito Amiguito Oh Amiguito Freddy Deja de cantar Esta canción ¿Por qué? Porque es muy pegadita Sí Pero Para ser sin dudas Deja de Cantar Porque tengo que Concentrarme Aquí Está bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y Bien Muy bien Tenemos Tengo tiempo Freddy Vamos Ir por Engine Saltamos Saltamos Aquí estamos Muy bien Pues Hazlo Engine Muy bien Muy bien Aquí estamos Agachamos Cucullerosamente Hay que esperar Hasta que venga Este Este Apocalíptico Ahí viene Bien Genial Se pone cada vez Más difícil Así que Concentremos un poquito Genial Deme otro Apocalíptico ¿Qué pasó? Ahí viene Toma Falta uno Falta una Genial Saldamos Saltamos Saldamos Sí Concentrate Conténtate Porque Si no Te van a ganar Ahí viene Otro Le damos Y Muy bien Ahora vamos A derrotarlo Sí Vamos Aquí dale A este Cabeza El chorlito Una lección Así se dice Freddy Aquí dale Una buena lección Y Bien Bien Toma Lo haremos Por las malas Wow Eso se pone Más difícil Gente Y no me he muerto Por cierto Sí Es como Es un pro Sí Claro que sí Vamos Muy bien Uy Saltamos por aquí Muy bien Uy Casi me dan Casi me dan Uy Es que está un poquito Concentradito Sí Pero por favor Cállese por un momentito Está bien Me voy a callar Por un momento Por favor Que me den otro Que me den otro Bien Me falta uno Bien Es nuestra oportunidad Sí Hay que darle Una lección Ajá Muy bien Rápido Fernanito Que te queda Una barra Para NG Sí Está bien Sacamos Aquí Nos agachamos Un poquito Se nos acaba El tiempo Se nos acaba El tiempo Muy bien Y Toma Y toma Ya Ganamos Sí Toma eso NG Ahora danos A Kano Ahí viene Pum Pum Bye bye NG NG Jaja Sí Parece Parece que NG No fue rival Para nosotros Así es Tú lo dijiste Freddy Oh sí Por cierto Si yo fui a NG Ya está ahí Allí invadiendo Todo el mundo Sí Sí Claro Que puedas NG Salino Salino Oh sí Un nivel más Un nivel más Pero Freddy No quiero alargar demasiado Por favor Uno Uno Está bien Freddy Voy a jugar Un nivel más Un nivel más ¿Entendido? Sí Está bien Entendido Muy bien Vamos a Y bueno gente Vamos a jugar Un nivel más Porque Porque casi voy a apagar esto Sí Es que me gusta Como juegas No sé por qué Y algo que me quejo ¿Por qué puse un mundo de los Piatas? ¿Acaso no sea el mundo En Isla Insanity? Pero Freddy Es que Son universos Algunos son paralelos Ah Sí Pero quisiera que estos niveles Vayan más fáciles Porque a mí no me gusta Demasiado difícil Ya hemos hablado Freddy Por favor Tranquilo Ah Tranquilo Freddy Tranquilo Bueno Vamos a los Piatas Gente Y aquí está Crashito En Cyborg Vamos a pasar Veamos si Puedo pasar Sin morir Sí Vamos Así que Freddy Por favor Silencio Por favor Está bien Muy bien Freddy Por favor Póntete en silencio Está bien Freddy Deja de amigarte Perdón Muy bien Vamos a los mundos Piratas Que me gusta Demasiado que eso Ya hemos visto En un gameplay Antes que salía El juego de Crash Bambi 4 El juego completo Así es Casi le doy A ese tipo Sí Y esos ratones Yo que sabré Freddy Así son ratones Ah ¿Por qué tiene espadas? ¿Por qué siempre tienen que guiar así? Así es el juego Freddy Uy Uf Casi Muy bien Un momento Hay que calcular Ya Hay que ir a este pulpo ¿Sabes? 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 ¿Puedo poner apodo a calamardo? Bueno Pone calamardo Si tú deseas Tener ese apodo Sí A mí me gusta El cincar a calamardo Uy Bueno Por suerte No hemos No hemos muerto Gracias a Aku Aku Y continuamos La cinta de flashback Así es Haz otro video Sí Hay otro video aparte Ah Pero ahora Pero Freddy No voy a jugar tanto tiempo Está bien Vamos a concentrarse un poquito Que se pone más difícil Así que rompemos estas dos cajas Saltamos Saltamos De otras plataformas Rompemos Saltamos Saltamos Y nos agachamos Uy Muy bien Nos agachamos Genial Vaya Esto sí que me gusta Me recuerda mucho a Tarzan Sí Freddy Qué buena inspiración pusieron Muy bien Y Uy Uy No 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 Me faltaron las cajas Me faltaron las cajas Ah Tranquilo Fernadito Lo puedes hacer Lo más rápido Sí Tienes razón Gracias Pero hazlo Pues reinicia ¿Cuál es el problema? Pero Freddy ¿No dijiste que tenía que hacerlo? Bueno Mejor continúa Yo he traído mi alma Te Muy bien Genial Decimos De ese tipo Bueno gente Eso lo hay Más adelante De un vídeo aparte Sí Cuando complete Cuando complete Todo el juego Lo harás Sobre recuperar Todas las cajas Perdidas Que te has faltado Sí Freddy Lo hay Eso Así que Vamos A considerarnos Un poquito Genial Y por cierto Algo que no entiendo Que es Freddy ¿Por qué Crash No habla? He visto Como no habla So Dice Bla, 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 bla Y sí Pero no hables Frente a Crash Porque está dormido En dónde En la sala Ay, me asustaste Eso sí que te doy Una broma Así Porque en un próximo vídeo Te voy a darte Una broma también Así Está bien Uy Que he hecho Que he hecho Y explota Genial Ahora veamos Si puedo Ir por allá Uy Cuidado con el calamar Lo que me gusta decirle Muy bien Y pues Bueno Bueno Para decirte Sinceramente Freddy Crash no habla Porque cuando Cortex Está a punto De Hacer que Crash Se unía a él No pudo hablar Debe ser Un experimento fallido Ya que Crash Está 0% Está 0% Digamos que No puede hablar Por Por dificultades técnicas Como dices En el primer juego Oh Sí Cierto Y bueno Vamos Vamos a los bonus Que me gusta demasiado Sí Aunque no entiendo Por qué los bonus También son difíciles Es que Freddy Un con Pero es que Freddy Así son Los desarrolladores Pueden decidir Si quieren hacer Un juego más difícil O fácil Algunos Dependiendo que los fan Yo soy fan Y les voy Y les voy a quejar A Toy Storybox Por Que hicieron Un juego más difícil Y esto no me agrada Mucho A ver Freddy Para empezar Los desarrolladores A veces Pueden cometer errores Como Hay unos bugs En los juegos Como Crash To Insanity Que hubo Muchos bugs Y fue un juego Mayor de bugs Sí Lo sé Y sabes Sabes que me gustaría Que que Estuvieran de vuelta Los personajes O sea Ya sabes Los enemigos Que Crash Luchó contra ellos Ah sí Pero lamentablemente No aparecieron Pero solo tenemos A Dingodile Y los mismos personajes A NGIN Que ya no derrotamos Y a Nitus Brío Que nunca volvió Después de su secuela Sí Bueno En Twin Sanity Se apareció Sí Lo sé Como sea Y convertir hasta el nivel Que no has muerto Nada Cierto Y gente No hemos muerto Nos faltaba una caja Pero da igual Porque ya lo Aé En un video aparte Cuando terminamos Este juego Y se preguntaron ¿Dónde está la gema Oculta? Que se queja demasiado No se preocupen Yo sí se cae Sí Está justamente Al frente No Freddy Está aquí Mira Uy Casi me caigo Y harina Alivina Freddy ¿Qué hay dentro En este tesoro? No sé ¿Joyas? No ¿Monedas? No ¿Joyas? ¿Gemas? Sí Una gema Parecido Y conseguimos la gema Uy Qué suerte Que aliviné Sí Es como si fuera El acertijo Y que El acertijo Le da yo A Batman Algo misterioso Sí Si yo fuera Batman Sería un gran héroe Sí Así que vamos A terminar este nivel Gente Que ya estamos Casi cerca Sí Muy bien Genial Oh Muy bien Vaya Uy Casi me caigo Casi me caigo Concentradito Aplatamos dos veces Otra vez Y Aplatamos Sí Así que vamos a comentar Este nivel Correcto Me gustan estas ratitas Como hace ¿Somos Somos Que teas O que O que me recuerda Tommy Jerry No rompas la cuarta pared Vos estoy rompiendo la cuarta pared Pareces Que estás Ya rompiendo la cuarta pared Lo siento Pero no voy a decir Esas caricaturas Porque a mí me gustan las caricaturas Por eso Soy como un niño Ay Feli Tú ya eres un adulto Haz como Cosas de adultos Ve a trabajar No necesito trabajar Me gusta Ay Feli Fog Callete Por un momento Ya me dio Ese Calamago Lo siento Muy bien Derrotamos A este Cangrejo ¿Puedo decir A Don Cangrejo? Bueno Si tú dices Está bien Diga a Don Cangrejo Lo que tú quieras Un momento Hay que esperar Hasta que exploten Boom Sí Me recuerda Mucho A que A Reaper Room Que usaba Las TNT Para Explotar Todas Explotar Sí Sí Que es un bloco Y bueno Gente Completamos Todo el nivel Genial Sé que nos falta Una caja Dos cajas Pero lo haré En un video aparte Completamos Sin mohir Bien hecho Crashito Lo hiciste Perfectamente Nos faltan Cajas Pero bueno Lo haré Eso Más adelante Continuamos Pues claro Que sí Y bueno Gente Esto ha sido Todo Pero ¿Por qué Todo? Quiero que hagas más Freddy No voy a Agarrar mucho El video Así que Voy a terminar Lamentablemente Está bien Bueno Haz tu despedida Por mientras Yo me despido Bye bye Adiós todos Me despido Soy Freddy Fazbear Así que No olviden Eso es mi nombre Está bien Feliz Nos vemos Y bueno Gente Esto ha sido Todo el video Espero que Les haya gustado Más adelante Un video aparte Jugando más niveles Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye bye A todos Adiós 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 Adiós